Hola, un saludo para todos. Me presento, mi nombre es Natalia Henao, yo soy bióloga egresada de la Universidad del Valle y en esta ocasión voy a hablarles acerca de las funciones orgánicas de la nutrición y la digestión. Antes de continuar, quisiera decirles que es para mí todo un gusto haber preparado este material para contribuir con su preparación. Lo hacemos tanto yo como mis colegas que prepararon los otros temas, lo hicimos con todo el cariño para ustedes porque deseamos animarlos a que sigan persiguiendo sus sueños, a que busquen hacer lo que les gusta, que elijan la carrera que más les guste para que así cuando ya la estén ejerciendo, no sientan que solo es un trabajo, sino que están haciendo lo que realmente les gusta. Mucho ánimo y mis mejores deseos. En esta clase voy a hablarles acerca de las funciones orgánicas de la nutrición y la digestión. La nutrición se refiere a este proceso por el cual los organismos asimilan los alimentos que luego van a ser usados para el funcionamiento, crecimiento y mantenimiento de sus funciones vitales. Antes de seguir hablando de este proceso de asimilación de nutrientes, debemos hablar de los alimentos, cómo se clasifican y para qué sirven. Tenemos que los alimentos se dividen en cinco categorías principales, que son los lípidos, los carbohidratos, las proteínas, las vitaminas y los minerales. Sirven para funciones tan importantes como brindar la energía que va a actuar como combustible celular para poder hacer el metabolismo y otras actividades, también como bloques de construcción química para construir partes en los organismos y minerales y vitaminas que participan en una gran variedad de reacciones metabólicas. Respecto a los lípidos, tenemos que hay varias clases, grasas, triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. Estos son usados principalmente como fuente de energía. Unos de ellos, como los fosfolípidos, componen las membranas celulares, esta bicapa lipídica, y también la cubierta aislante de las neuronas, que impiden que estas, que las neuronas tengan contacto una entre otras. Y otro tipo de lípidos, el colesterol, se usa en la síntesis de la bilis, que más adelante veremos que es importante la digestión, y en la síntesis de algunas hormonas. Por su parte, los carbohidratos incluyen azúcares y almidones, que son una fuente rápida de energía, ya que, por ejemplo, en los animales, se almacena en compuestos llamados glucógenos en el hígado y los músculos, y de allí es donde son usados como fuente rápida de energía. Y en general, tenemos que en la parte final del metabolismo, las células usan es glucosa, que es la forma más simple de los azúcares. Por su parte, las proteínas son bloques de construcción química, es decir, que al consumir proteínas, en el tracto digestivo la proteína es desdoblada en aminoácidos que van a ser usados para formar nuevas moléculas como enzimas, receptores de las membranas celulares, la hemoglobina, hormonas y los anticuerpos. Hay unos aminoácidos que pueden ser sintetizados en el cuerpo, pueden ser sintetizados nueve de los veinte aminoácidos que se necesitan, pero hay otros que no se pueden sintetizar y, por lo tanto, tienen que ser obtenidos de la dieta, bien sea de puentes vegetales o de puentes animales. Por su lado, las vitaminas son compuestos orgánicos que se requieren en pequeñas cantidades, en general no se sintetizan en el cuerpo o no en las cantidades adecuadas. Por ejemplo, la vitamina D, a pesar de que sí la podemos sintetizar en nuestra piel, como ya las actividades son casi siempre bajo techo, pues no se puede sintetizar la suficiente cantidad. Estas se dividen en hidrosolubles, que son solubles en agua, como la vitamina C y complejo B, o liposolubles, que son solubles en lípidos, como la A, D, E y K. Estas liposolubles se pueden almacenar en la grasa corporal y, por tanto, no pueden ser consumidas en exceso porque pueden llegar a ser tóxicas. Por eso, siempre antes de consumir un suplemento vitamínico, hay que consultar con un especialista. Los minerales, por su parte, son elementos y pequeñas moléculas que requieren el cuerpo en la dieta. Por ejemplo, el sodio y el potasio son importantes para las contracciones musculares y la conducción de impulsos nerviosos, y el calcio, el espósforo y el magnesio son importantes para los huesos. Los alimentos, aquí, por ejemplo, estamos viendo en la hemoglobina que el hierro es el que cumple la función de fijar el oxígeno. Y les contaba que los alimentos nos pueden proporcionar los minerales que necesitamos. Por eso es importante tener una dieta muy diversa que nos proporcione todos estos minerales. Una vez sabiendo los tipos de alimentos, entonces entramos a hablar acerca del proceso de la digestión. La digestión se puede ver básicamente como un proceso de tres fases, que una es la obtención de energía, otra es la digestión, que se divide en una parte física, pero también en otra química, un rompimiento químico que realizan las enzimas para volverlo moléculas más simples que puedan ser absorbidas. Entonces, vamos a ver cuáles son los detalles de este proceso. Antes de seguir, quisiera hacer un paréntesis para hablar de la nutrición en plantas y de nuevo hablo de fotosíntesis. ¿Por qué digo de nuevo? Porque ustedes lo habían visto en la clase anterior de respiración. ¿Pero por qué lo menciono? Porque la fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento porque son autótrofos. ¿Y eso cómo lo hacen? Pues a partir del agua y los minerales que absorben por sus raíces desde el suelo y por la luz solar y el CO2 que captan por sus hojas. Entonces, por eso es necesario aclarar que también la fotosíntesis puede ser vista como un proceso de nutrición en plantas. Bueno, entonces sigamos con la nutrición en animal. Tenemos que en animales más complejos hay un sistema digestivo que es un conjunto de órganos que participan en ese proceso de la digestión, es decir, de transformar los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células. Pero en otros organismos la digestión es menos compleja porque se realiza de manera unicelular, o sea, en cada célula. Vamos a ver cómo. Y en animales invertebrados, pues el sistema es menos complejo que en los vertebrados. Miremos la digestión unicelular. Esta se puede dar en organismos que sean de una sola célula o en organismos que tienen muchas células pluricelulares, pero que a su vez cada célula funciona independientemente y agrega los nutrientes al organismo. Vamos a ver de qué se trata. Aquí tenemos un ejemplo de una esponja de mar. Entonces, los alimentos entran gracias a las corrientes de agua, ingresan por acá los alimentos y entonces entran a cada una de estas celulitas que se llaman células collar. Aquí vemos la ampliación de este esquema. Entonces, las partículas de alimento entran en la célula collar y como ustedes saben, hay unos organelos llamadas vacuolas. Estas vacuolas engloban las partículas alimenticias. Posteriormente, estas vacuolas tienen contacto con lisosomas que tienen enzimas digestivas que ayudan a digerir lo que viene esas partículas. Las partículas digeridas, ya digeridas, desdobladas, salen de la vacuola hacia el citoplasma y vienen a alimentar a la célula y al resto del cuerpo de la esponja. Y las partículas que no pudieron ser digeridas vuelven a tener contacto con la membrana celular y son expulsadas al exterior de la célula, que en este caso va a estar aquí y entonces en el interior de la esponja y sale por el mismo orificio que entró, que es el oscuro. Entonces, de esta manera ocurre tanto en organismos que tienen una sola célula como en organismos más simples como la esponja. A medida que vamos avanzando en complejidad de vida y de alimentación, pues también los sistemas digestivos van avanzando. Uno de estos que es más sencillo es el de los invertebrados en el cual hay cavidades especializadas que procesan los alimentos. Entonces, muelen los alimentos por acá, hasta en el buche y la molleja con contracciones musculares y luego absorben en su intestino. Además, tienen un orificio de entrada y un orificio de salida para los desechos. Y lo mismo ocurre acá en este invertebrado, con excepciones de que tienen unas bolsas gástricas a diferencia de la molleja. Y en otros animales más desarrollados, pues existen adaptaciones que les ayudan, por ejemplo, a digerir la celulosa, que es el material que rodea todas las células vegetales y que es un material de difícil digestión. Los animales que pueden consumir esta celulosa se les llama rumiantes, incluyen las vacas, los ovejos, las cabras, las jirafas, y se les llama rumiantes porque hacen un proceso de rumia, que ya les voy a explicar, y tienen una cavidad llamada rumen, donde habitan hongos, protozoos y bacterias que desdoblan la celulosa. Bueno, estas cavidades se llaman rumen, retículo, omaso y abomaso. Vamos a ver los más detalles. Bueno, entonces, la digestión comienza en el rumen, que es esta cavidad que es como una cámara de fermentación, porque hay bacterias, hongos y protozoos que sueltan sus enzimas para digerir la celulosa. Entonces, cuando esto ya está parcialmente digerido, el animal lo regurgita y viene a su boca y lo vuelve a masticar para volver a romper mecánicamente esas fibras. Cuando ya lo ha masticado, lo vuelve a tragar y vuelve al rumen y en el rumen vuelve a haber otro proceso de fermentación y posteriormente pasa al retículo, donde sigue siendo fermentado por organismos y finalmente pasa al omaso y al abomaso, ya donde se extraen y se absorben algunos nutrientes. Este proceso que les decía en el que ella regurgita el material y lo vuelve a masticar, se llama el proceso de rumia y este proceso puede durar varias horas. Pero finalmente es lo que le permite a la vaca o a los rumiantes en general aprovechar este material vegetal y es gracias a esa sindiosis que hay entre los rumiantes y las bacterias que viven en su sistema digestivo. Ya pasando a otro tipo de digestión, tenemos la digestión humana que inicialmente comienza en la boca y entonces esto ocurre porque por un lado hay una destrucción mecánica con la masticación y por otro lado hay una digestión química por medio de la saliva que en este caso empieza a convertir los almidones en azúcares. Luego los alimentos bajan por la faringe que conecta la boca con el esófago y luego el esófago conduce los alimentos hacia el estómago. Pero antes de continuar les quiero explicar una salvedad y es el hecho de que nosotros tenemos la capacidad de bloquear aquí la entrada de alimento hacia la laringe por un reflejo que tenemos durante la deglución. Resulta que cuando nosotros estamos comiendo y nos ponemos a hablar, a veces se nos va la comida por el camino viejo, como decimos coloquialmente. Esto ocurre porque como la faringe también está en contacto con la laringe que es la que lleva el aire a los pulmones, a veces la comida se nos puede meter por aquí hacia la parte amarillita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando estamos comiendo se activa un reflejo en el cual la laringe, esta parte amarilla, se sube y se tiene contacto con la epiglotis que está por acá y entonces allí se cierra y no pueden pasar alimentos a la tráquea. Entonces, pues es muy importante por eso comer calladitos porque para no, para evitarnos algún percance de que se vaya, de que no nos vaya a funcionar este mecanismo. Bueno, aquí estoy mostrando la parte en que se cierra la laringe. Y continuando, como les decía, entonces, el esófago va hacia el estómago donde se almacenan los alimentos y se ayuda en su destrucción mecánica porque hay unas contracciones musculares que ayudan a destruir los alimentos y también una destrucción química gracias a los ácidos estomacales y las enzimas. Ocurre también en el estómago algo muy interesante y es que el estómago está recubierto de un moco tan grueso que actúa como barrera para que no se autodigiera porque sería posible que con los ácidos estomacales tan fuertes que hay en el estómago pues hubiera autodigestión. Allí, esos alimentos que se combinan con ácidos en el estómago se llaman quimo. Ese quimo es pasado por porciones pequeñas hacia el intestino delgado donde continúa la digestión hacia pequeñas moléculas y finalmente se realiza la absorción de estas moléculas para llevarlas al torrente sanguíneo. Por las paredes del intestino delgado ya salen las moléculas desdobladas y se incorporan al torrente sanguíneo. Allí en el intestino delgado también se da un proceso de digestión gracias a la bilis que es muy importante sobre todo en el desdoblamiento de grasa. Finalmente el proceso pues termina cuando en el intestino grueso se absorbe el agua y se forman las heces. Las heces que vienen a ser una mezcla de agua, grasas, proteínas no digeridas y las fibras de las frutas y verduras que no fueron digeridas. Bueno, entonces ya que tenemos dos conocimientos vamos a resolver dos preguntas. Tenemos por aquí una que está relacionada con las deficiencias nutricionales. Nos muestra primero entonces miramos el planteamiento del problema es que se escogieron cuatro personas que durante toda su vida consumían algunos de los cuatro grupos de alimentos en cantidades más bajas de las necesarias según nos muestra esta tabla. Pero antes de analizar esta tabla miremos qué nos pide la pregunta para saber cómo la analizamos. Entonces nos pide que de las siguientes opciones que están abajo cuál es la que muestra correctamente la deficiencia presentada en estas personas con respecto a la disponibilidad de energía al desarrollo de los tejidos óseo y muscular. Entonces miremos cuáles son las opciones y si efectivamente coincide con el cuadro de arriba. Entonces tenemos por aquí que una deficiencia en tejido óseo recordando los conocimientos que adquirimos tenemos que el tejido para el tejido óseo es importante los minerales. Entonces aquí está esta opción nos dice que la persona uno y cuatro. Entonces vemos por acá que las personas efectivamente la persona uno tiene deficiencia en vitamina y minerales y la cuatro. Entonces por ahí esta opción está correcta. Y en cuanto a una deficiencia en tejido muscular recordemos que las proteínas a su vez cuando son consumidas son usadas para fabricar tejidos también en el cuerpo. Entonces esta persona tendría que tener una deficiencia en consumo de proteínas. Aquí nos dice que la persona uno y efectivamente en el cuadro la única persona con deficiencia proteínas es la uno. Y finalmente una deficiencia en energía disponible sería personas que no consumieran lípidos, carbohidratos y harinas que eran las personas que no consumieran esos alimentos que nos dan energía. ¿Y quiénes son esas personas? Pues por aquí dice que es la dos y la tres y si vamos a corroborar efectivamente tiene un nivel bajo la persona dos y la persona tres. Entonces por acá tenemos señalados las opciones. Entonces todas las opciones son correctas solo por verificar. Miramos por ejemplo en cuanto a deficiencias de minerales en la pregunta B solo mencionan a la uno o sea faltaría la persona cuatro. En la opción C dicen que es la dos y la tres lo cual es incorrecto y en la opción D dicen que es la persona tres lo cual es incorrecto también. Y rápidamente verificamos la otra opción tejido muscular dice que la cuatro lo cual es incorrecto en la C dice tejido muscular la persona uno es incorrecto. Entonces ya hacemos un sondeo rápido como para verificar y tenemos que la respuesta correcta es la A porque en todas tres deficiencias verificamos que si eran este tipo de personas. Y para finalizar tenemos que esta pregunta nos dice que la digestión de alimentos vegetales es más compleja que la de alimentos de origen animal y que al observar la longitud del intestino de renacuajos de dos especies se observó que el de la especie uno es más largo que el de la especie dos. A partir de esta información se podría pensar que posiblemente los renacuajos entonces nos dice que el de la especie uno es más largo que el de la especie dos entonces recordando el ejemplo de la vaca vemos que su que su sistema digestivo era más complejo y mucho más largo con más cámaras entonces tenderíamos a pensar que el de la especie uno puede ser herbívoro y el de la especie dos podría ser que consuma otro tipo de alimentos entonces por aquí nos dice el de la especie uno son carnívoros eso no es el de ambas especies son carnívoros tampoco el de la especie uno son herbívoros y el de la especie dos son carnívoros esa opción estaría mejor y el de ambas especies son herbívoros entonces en este caso la respuesta correcta sería que el de la especie uno son herbívoros y los de la especie dos son carnívoros bueno entonces con estas dos preguntas finalizamos espero que les haya servido esta clase que fue elaborada pues con mucho cariño para que sirva para la preparación de ustedes mucha suerte gracias 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 Gracias.